¡Ay! 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 Yo la riego Hay que date chugar, hay que date chugar, hay que date chugar, hay que date chugar, hay que date Hay que date papayito, yo le voy a dejar la cabeza ¡Vamos! Oye, así abunda el plátano aquí ¿Y el plátano o Guiné? Todo, todo el plátano Aquello con la... Yo no fui a comprar, ¿sabes? Aprovechan la hoja y el... Ah, vende la hoja también Nosotros trabajábamos con la niña aquí en la casa No sé si la conociste o no Era una señora que era bella en la cocina en metalillos ¿No? En la cocina en la cocina en la cocina Allá encontraba el... 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 A la cocina en alguien Cuidado Y ahí nos pagaba leyendo a tres colones La trubrillada Hay que comer una de las bucurradoras Primero así llenábamos. De hojas Las cortábamos La agarrean La agarrean La agarrean Porque uno cortaba La agarrean La agarrean Y habían dejado una cincera YTON a cada una Hecha pero con el ventarrones es perdió también arruina la hoja bien toquemela muchachos a ver no creo que voy a hacer ya estaban por allá quien vive aquí? yo usted vive aquí cabal y como sale hasta allá? a pie sale? a pie sale hasta allá no le creo a usted, todo esto camina ahí nos va a poder pasar que le pareció el viaje? está bonito lo voy a ver porque es pesa por allá si y usted vive a donde? nosotros vivimos abajo seguimos entonces? no pero no está bien aquí mismo es? aquí mismo es? ah vaya usted vive una gran serpiente para dejar a los insectos? no se lo come 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 solo cosas buenas comen si ah pues ustedes no se salvan hasta aquí llegamos dicen porque aquí también viven ellos hola hola ah para dar la vuelta vamos vamos aquí vamos a dar la vuelta por fin aquí vamos a dar la vuelta ah rom 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 ven y que pase el ánimo ay que lindo esta Jenny se hace ladrán es importante cuando necesita si busca los palos donde agarrarse mi marido es hasta allá pero no te hace caso hija ahhh besa besa corto para que va a orillar va a pasar el carro y la muchacha que dice? para que vamos a pasar imaginen ¿ entonces ustedes viven separados? bueno gracias y la muchacha usted tiene su muchacha y usted y ella vive aparte y pero se fue muchacha esto le dieron para ver que ya no voy a hacerle una a cada uno de ellos bueno bendiciones adiós adiós sin nada más de mil doscientos 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 y uno la cabina usted le hace el cambio hagan el cambio usted ayúdenle a mí ya van a la palanca como le enseñé jajaja porque está nada con julio para ver si jajaja este bichito se anda en ese baile Y se quedó calladito. ¡Montenle, Yelly! ¡Ey! 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 Cuando andas manejando, que vuelvan a andar haciendo los cambios de chubar. ¡Ya yo lo hago! ¡Vaya chubar! ¡Un parranco! ¡Hasta la caja! ¡Un parranco te deje cuando te la va a llevar a acercar un lado y otro! ¡Y este es que arrancamos iguales en el radio ahí! ¡Ey chubar ahí con los mandos de la misma manera! ¡Ah! ¡Casi misión cumplida! ¡Casi, casi! ¡Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto! ¡Lástima por la gente que va a estar esperando más adelante! ¡Ey chubar ahí que otra vez la barra no va a pasar! ¡Cuánto, cuánto, 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 cuánto! ¡Muy bien! ¿Espues van a querer lincharlas a usted, Nano? ¡No! ¡No, al chamaco! ¡Al chamaco, por aquí! ¡No, porque no, esto se ha metido en nada! ¡Si el chamaco me dijo, me hubieran dicho a mí, yo hubiera estado con ustedes, yo hubiera estado defendiendo a cuál casa sí le dejen, por no, me dijo. Porque es que dejaron unas más necesitadas, me dijo. Un poquito para arriba, me dijo. Y yo le dije, mire, nosotros hemos estado en casa por casa, y entonces hemos visto grandes necesidades, me dijo. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! De todos modos, sabíamos que no iba a alcanzar, porque el caserío era grande. ¡Ah! Ya sabíamos que no iba a alcanzar, lastimosamente. ¡Ah! ¡Lástima, lástima! ¿De qué te creímos eso? ¿Para qué crees que le dijeron a Nano? Nano, suerte de sí, pero le mando. Desde que salimos de ahí, desde que salimos de ahí, estábamos seguros que no nos iba a alcanzar. ¡Sí! Sí. Y me dijo que no se iba a alcanzar, porque era para la casa, y solo le dijeron cinco dólares. Si empezábamos de allá, ¿de qué lado? ¿No íbamos a dejar esta cola de aquí abajo? Si empezábamos de arriba. ¡No! Si empezábamos de este lado, ¿de el otro? ¿Aquí iba a quedar? Comencemos de allá, porque de aquí a donde se topábamos. ¡Sí! Y nosotros, aunque quisiéramos darle a toda la gente, no podíamos juzgarse. Y anterior, que tuve yo en la moto, preparó un oficial, y él me dijo también, que me recomendó este lugar. ¡Sí! Es que sí, se ve que la están pasando mal. ¿Y aquí quieres que me venga de la misión? ¿Aquí el seo? De la lámina, sí, también se puede. Vamos a ver cuánto juntamos allá, y lo demás lo podemos poner para acá también. Este... Lo más lejos de la lámina, es que aquí todas las casas son así de... De lámina y de palma. Ajá. Quizás sería de enfocarse en lo que son de... no sé, de nylon quizás. O algo así. O algo así. Porque... Igual aquí sería un montón también de... de... de lámina. De manera ahorita, tienen las dos. La coja, por favor. Porque las vendimos aquí. Ajá, es que no verían todas, sino que... serían enfocarnos las que de verdad, de verdad, miran así bien. Ve que está yuca, va. Sí. Estaba el muchachos, pero, ya le dios, ahí sí. Ajá, y al otro, a otra señora, que vimos. Ajá, a la niñeta. Ahí quedate, Nayeli. Ahí quedate, Nayeli. Se nota que ha regadido todo esto, va a que ha regadido todo esto. ¿Aquí riega o por la poca lluvia que cayó? Ya vio el verde que va agarrando. Es que aquí está bajito el agua. Me imagino que aquí era ese bosque y quizás si era aquí antes, antes de que estalaran. Me imagino que si va. Es que por eso fue que se metió el estado. Ya no dejar que estalaran. Porque iban demasiado terminando. Si. Si no había puesto un alto, ahí fue. ¿Los pañales? Ahí no. Hay bastantes animales que están en el bosque. Si. Es que se nota la gran diferencia del bosque ese a aquí. Hay cocodrilo. Cocodrilo, ajá. Si. 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 me dice que bonita me ha mirado a los ojos y me ha mirado a los ojos esta bien rara y hoy buscándolo otra vez puenteándoselo a nana se va haciendo los cambios camarada la hueva le va haciendo los cambios me imagino que la hace aquí mira Nayeli la vergüenza la gorra la gorra Nayeli cuidado hola aquí si si apanical me gusta la garganta me gusta la garganta pita la garganta andala yo te voy llamo de pana con tu no se llama no se llama no se llama no viene total ay camarón ya vamos a llegar otra vez a la calle principal y a continuar y a dejar a otra gente esperando para hacer lo malo mucho de la menea ahí camarón que les ha parecido esta aventura es bonito imagínense que nos metimos en este callejón que bonito si o no no es lo que está diciendo camarón que en estos lugares aquí adentro camarada no llega ni la gripe creo que llega nada silencio y lo mejor de eso es que una mujer de aquí buscarse una chava de aquí valen oro pero si me voy a buscar una como la ve sin nombre porque la ve o una como la nayeli que quiere sirvienta preguntar a la camarón yo nunca te he dicho más que me la van a ser vienta yo lo puedo ir a ser yo hola camarón mira que me dijo la vecina mira que me dijo la vecina mira que me dijo la vecina que dijo la vecina que vio la vuelta y dijo ay si yo viera aquí son los pletos grandes y gruesos caminaran hay malas chocas que si porque hay un montón de puertas ah seguramente ahí me dio esta esta vindo adelante asi como a mi me gusta eh camarón entonces regresamos ya no ha sido este video vaya bueno gente adiós pompey